El ritmo que traigo está bueno para bailar Vengan todos al baile, vengan vamos a gozar El ritmo que traigo está bueno para bailar Vengan todos al baile, vengan vamos a gozar Todos con su pareja en la pista muy sensual Moviendo todo el cuerpo, vengan todos a culebrear Todos con su pareja en la pista muy sensual Moviendo todo el cuerpo, vengan todos a culebrear Dovecito para abajo, dovecito para arriba Dando una vuelta sexy y todos a culebrear Dovecito para abajo, dovecito para arriba Dando una vuelta sexy y todos a culebrear A ver González Francisco, allá en los Estados Unidos de Norteamérica Gonzala Todo con su pareja en la pista muy sensual Moviendo todo el cuerpo, vengan todos a culebrear Dovecito para abajo, dovecito para arriba Dando una vuelta sexy y todos a culebrear Dovecito para abajo, vengan todos a culebrear Dovecito para abajo, vengan todos a culebrear Dovecito para abajo, dovecito para arriba Dovecito para abajo, dovecito para arriba Dando una vuelta sexy y todos a culebrear Dovecito para abajo, dovecito para arriba Dando una vuelta sexy y todos a culebrear Dovecito para abajo, dovecito para arriba Dando una vuelta sexy y todos a culebrear Dovecito para abajo, dovecito para arriba Dando una vuelta sexy y todos a culebrear Gracias por ver el video.